Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y bienvenidos a esta Masterclass de Inversión en Dividendos Crecientes. Antes que nada, dar las gracias a todos ustedes por participar. Espero que esta transmisión en vivo, espero que esta Masterclass, que este tutorial sea de valor para todos ustedes. Espero que aprendan. La idea principal de mi parte es poderles vender la idea, no sé si esa sea la palabra correcta, venderles la idea de que una estrategia de inversión en acciones de dividendos crecientes es una estrategia correcta para la mayoría de los perfiles de inversión. Especialmente porque desde mi punto de vista, y es mi punto de vista, por lo tanto es subjetivo, desde mi punto de vista creo que una estrategia de inversión en dividendos es una estrategia de inversión inteligente, sencilla de aplicar y muy, pero muy, pero muy práctica. Y solamente para darles una idea voy a hacer con ustedes lo siguiente, por favor prestar atención, porque creo que la mayoría de las personas no conocen las matemáticas que hay detrás de una estrategia de inversión en dividendos. Entonces por favor prestar atención. Voy a dibujar aquí, voy a simular que esto que ustedes van a observar es la evolución en los precios de cualquier acción, la que ustedes se imaginen, la que ustedes prefieran. Esta es la evolución en los precios de cualquier acción, tendencia bajista, después recuperación y por lo tanto tendencia alcista, después otra vez tendencia bajista y otra vez recuperación y a continuación otra vez tendencia bajista y otra vez a continuación recuperación. Este es el movimiento típico a largo plazo de una acción que podríamos considerar como una compañía o como un negocio de calidad, un negocio que que está en expansión, un negocio que que crea valor, un negocio que está componiendo, como se dice, en el largot financiero. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer, eso que ustedes están viendo es la evolución en los precios y lo que a continuación van a observar es un hipotético movimiento o el cambio en el dividendo que paga esta compañía. Vamos a suponer que la empresa paga dividendos crecientes. Entonces a lo largo de los años los dividendos van a ser crecientes. Existe un libro que se llama Dividend Not, The Dividend Don't Lies o por su traducción es Los Dividendos Nunca Mienten, escrito por Geraldine Weiss. Geraldine Weiss es conocida como la dama del dividendo. Ella fue muy conocida en Wall Street porque su estrategia de inversión era una estrategia de inversión en dividendos crecientes. Y entonces a ella le preguntaban, ¿por qué usted dice que los dividendos no mienten? Y entonces ella lo que decía era lo siguiente, digo que los dividendos no mienten porque en términos generales las empresas pagan los dividendos en dinero, en metálico. Y entonces es prácticamente imposible pagar los dividendos si no tienes dinero. Entonces ella lo que dice es que de todas formas para evitar que alguna empresa o que algún directivo con escasos valores de trabajo o una escasa... Sí, con valores muy volubles o con limitaciones éticas evidentes para evitar que algún directivo haga algo con los estados financieros de la empresa y engaña a los inversionistas. Ella lo que dice es que sencillamente lo que tenemos que hacer es, primero, la estrategia de inversión en dividendos es una buena estrategia, pero hay que aplicar algunos filtros analíticos para asegurarnos de que la empresa en la cual estamos invirtiendo sea una empresa de calidad. Y a través de estos filtros analíticos poder llegar a la conclusión de que estos dividendos son sostenibles y son crecientes. Entonces esas dos son esas son las dos características principales que deben tener las empresas en las que vayamos a invertir y que se hagan parte de nuestra estrategia de inversión en dividendos. Debemos asegurarnos a través del análisis fundamental que los dividendos son sostenibles y que además son crecientes. Entonces, observen que nosotros en este gráfico que yo les acabo de dibujar, tenemos de color lila o de color rosado, no sé qué será esto. Esta es la evolución en los precios de cotización. Bajista, alcista, bajista, alcista, es un zigzag eterno a largo plazo, pero la tendencia principal es alcista porque son sucesivos máximos y mínimos mayores. Al mismo tiempo tenemos la evolución en el dividendo, que allí se puede observar que es un dividendo creciente a largo plazo. Entonces, piensen en lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros invertimos justo aquí, en este valor, justo aquí. Y que cuando compramos aquí, los dividendos cotizan a 100 dólares. Perdón, la acción cotiza a 100 dólares. Y vamos a suponer que nosotros cada mes, cada mes, compramos una acción al precio de cotización, al precio que esté cotizando en ese momento. Entonces, cada mes compramos una acción. La primera compra la realizamos justo aquí, cuando la cotización está a 100 dólares. Y en ese momento, cuando compramos, en el momento de compra, el dividendo, lo vamos a marcar con una D, el dividendo es igual a 5 dólares. Si la cotización en el precio en este momento es de 100 dólares y el dividendo anual es de 5 dólares, entonces la rentabilidad por dividendo, creo que ya todos sabemos que es una rentabilidad por dividendo del 5%. Es una rentabilidad típica, nada extraordinaria, no es increíble, no nos va a sacar de pobres, nada de eso. Es un rendimiento típico de una empresa típica que cotiza en cualquier mercado que sea de nuestra preferencia. Entonces, comienzan a pasar los años y nosotros cada mes compramos una acción al precio de cotización. Después, seguramente al siguiente mes la compramos aquí y cotiza al nivel que cotiza en ese momento, a 105. Después, al siguiente mes compramos una acción aquí y en ese momento está cotizando a este nivel que marca la gráfica Lila. Después, al siguiente mes compramos aquí y la compramos a este precio. Después, al siguiente mes compramos aquí y así sucesivamente vamos comprando cada mes a los precios de cotización. Observen que puede ser que yo compre aquí arriba o puede ser que compre en estos niveles intermedios o puede ser que compre aquí debajo o puede ser que compre aquí al mejor precio posible de esta corrección. O puede ser que después al siguiente mes compre aquí en este momento y después en el máximo y después en el mínimo. El hecho es que cada mes compro una acción al precio de cotización y voy comprando y van pasando los años y vamos comprando. Pero observen que a medida que pasan los años, los dividendos van creciendo. Entonces, por favor, no se me vayan a despistar para que me sigan la idea que les voy a intentar transmitir para que entiendan el verdadero concepto o lo que significa invertir en dividendos. Vamos a suponer que es en esta línea de tiempo que le estoy dibujando aquí en esta línea de tiempo han pasado 20 años. Vamos a suponer que han pasado 20 años desde mi primera compra 100 dólares hasta la última compra que la he realizado aquí. Y en este momento, después de 20 años, esto cotiza a 600 dólares. Entonces, lo primero. Como lo vamos a ver a continuación. La clave de la estrategia de inversión en dividendos es que nos enfoquemos en la compra de acciones de altísima calidad fundamental. Entonces, lógicamente, si estamos hablando de una compañía de alta calidad fundamental, lo que siempre debemos tener en cuenta es que a largo plazo los precios irán en la dirección de los fundamentales. Los precios a largo plazo irán en la dirección de los fundamentales y a largo plazo, por lo tanto, los dividendos irán en la dirección de los fundamentales. Una empresa no puede subir dividendos y no los puede crecer, no los puede aumentar. Si el flujo de efectivo no es correcto o si no está generando suficientes beneficios o si su negocio no está en expansión o si ese negocio está en decadencia. Una empresa no puede pagar dividendos si no tiene dinero o beneficios para pagar dividendos. Entonces, por esto supongo que a lo largo de estos 20 años, el precio de cotización pasa de 100 a 600 dólares. Allí, la primera conclusión, y que es la más fácil, es que ya sabemos que en términos de precios, nuestra inversión, por lo menos la primera compra, ya se ha multiplicado por 6. Una 6X o una 6X o una 6X o una compañía que ha multiplicado su precio por 6 veces, una multibagger, una 6Bagger o lo ha multiplicado por 6 veces. Entonces, nada más por el cambio en el precio, ya estamos ganando dinero. Pero observen que dijimos al principio que el dividendo aquí cuando comenzamos a invertir era de 5 dólares. Pero aquí después de 20 años, podríamos suponer que después de 20 años este dividendo es equivalente. Después de 20 años, el dividendo ha subido, vamos a suponer, hasta el nivel de 70 dólares. Vamos a suponer que el dividendo sube a 70 dólares. Pero no es que el dividendo eran 5 dólares en el momento cero y de golpe en el año 20 se pone a 70. No, en el año 2 probablemente lo subieron a 5,5 el dividendo. Después en el año 3 lo subieron a 5,6. Ya en el año 5 probablemente esto ya valía 6 dólares el dividendo anual. De pronto en el año 10 esto ya valía 10 dólares el dividendo. Y entonces el dividendo va subiendo a lo largo de los años. Va subiendo y va creciendo a lo largo de los años a medida que el negocio se expande. Entonces, observen que aquí tenemos dos variables. Revalorización del capital vía precios, que es esto. Y tenemos las ganancias por dividendo. Entonces, aquí pensemos en lo siguiente. La primera inversión la hicimos a 100 dólares. Y en ese momento la rentabilidad por dividendo era igual al 5%, que es el producto de dividir 5 dólares que está aquí entre 100, que es el precio de compra, mi precio original de compra. Pero claro, ahora mismo el dividendo es 70 dólares. ¿Cuál es la nueva rentabilidad por dividendo en el año 20? Respecto de mi primera compra, es el producto de dividir 70 entre 100. ¿Por qué 70 entre 100? Porque mi precio original de compra es 100. Mi precio original de compra es 100. Entonces es 70 entre 100. Entonces, después de 20 años, ¿cuál es mi rentabilidad por dividendo? Es 70%. 70% es la rentabilidad por dividendo. Solo la rentabilidad por dividendo. Porque dijimos aquí que el supuesto es que el precio de cotización pasó en 20 años de 100 a 600. Por lo tanto, mi capital se ha multiplicado por 6. Pero ahora estamos diciendo que la rentabilidad por dividendo es igual al 70%, que es mi dividendo actual sobre mi precio de compra original, 70%. Pero ahora vamos a hacer otra cosa. Y es que cada año, los dividendos que me paga la empresa, los utilizamos. El dividendo percibido, lo utilizamos para comprar más acciones. Y entonces tenemos más acciones y por lo tanto recibimos más dividendos. Y con estos dividendos compramos más acciones. Compramos más. Y como el flujo de efectivo es cada vez más grande. Con ese flujo de efectivo compramos más acciones. Y por lo tanto me genera más dividendos. Y esta es la manera de ganar interés compuesto en la era moderna. Reinvertir los dividendos. Gano por revalorización del capital. Gano porque el dividendo es creciente, ya que estoy en compañías de alta calidad fundamental. Y gano porque reinvierto los dividendos. Los reinvierto. Claro. Supongamos que yo invierto estos 100 dólares. Al final del primer año me gano 5 dólares. No me alcanzaría para comprar una acción porque vale 100. Entonces tengo que esperar varios pagos de dividendos hasta completar la cantidad para comprar una acción que valga 100 o que valga 80 o que valga 90. Pero la clave aquí es que nosotros desde el punto de vista fundamental en el entorno de una estrategia de inversión en dividendos crecientes debemos asegurarnos de que esta empresa reúne los criterios de calidad que nos permitan inferir o que nos permitan llegar a la conclusión de que los dividendos probablemente son sostenibles y son crecientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que la estrategia de inversión en dividendos es una estrategia fantástica y no importa si eres un joven de 15 años pero que quieres ser rico cuando tenga 30 años. No importa si eres una persona que ya está pensando en su jubilación porque es una excelente estrategia para construir un capital para la jubilación. No importa si eres un padre de familia que acaba de tener hijos y que está pensando en comenzar un ahorro que se convertirá en inversión de cara a tener suficiente capital para pagar la admisión de sus hijos a la universidad, a una buena universidad privada. En cualquiera de estos casos es una excelente estrategia de inversión porque desde mi punto de vista es la que mejor nos permite beneficiarnos del poder acumulativo del interés compuesto. Y tal como lo dijo Albert Einstein hace muchísimos años el interés compuesto es una de las grandes es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Pero claro, ¿por qué a mí me gusta? ¿Por qué personalmente me encanta una estrategia de inversión en dividendos? Hombre, porque los beneficios no dependen de mi habilidad como inversionista. Sí dependen de mi habilidad como analista para poder interpretar los fundamentales de esa compañía, poder llegar a conclusiones acerca de que este dividendo es sostenible y es creciente y a partir de allí lo único que tengo que hacer es Primero, cada mes sin falta debo invertir más, invertir más, comprar más. Por esto es que cuando caen los mercados, a mí no me preocupa que caigan los mercados. A mí lo que me preocupa es ganar más dinero para poder comprar más acciones porque yo soy coleccionista de acciones. Entonces, a mí no me preocupa que caigan los mercados. A mí lo que realmente me preocupa es tener dinero para comprar más acciones y no parar nunca de coleccionar y de coleccionar especialmente acciones que pagan dividendos que son crecientes y que son sostenibles a largo plazo. Pero hay otra cuestión y es que como gran parte de mi capital se invierte en compañías que pagan dividendos, entonces mensualmente además de utilizar mi propio dinero para comprar más acciones, mensualmente lo que yo hago es recolectar los dividendos de mis inversiones para, un momento, lo que yo hago mensualmente es recolectar el dividendo de mis inversiones para comprar más acciones. Entonces, invierto mi dinero en comprar más acciones y reinvierto los dividendos en comprar más acciones. Claro, al final, y esto es lo que yo siempre le digo a gente que apenas comienza conmigo, conviértete en coleccionista de acciones, preocúpate por cada mes comprar más y más acciones, todas las acciones que puedas, especialmente acciones de alta calidad fundamental y no pares de hacer esto. ¿Por qué? Porque después de 10, de 15 o de 20 años, sin darnos cuenta, lo que vamos a tener son toneladas de acciones, toneladas de riqueza. Por ejemplo, en el caso de alguien que se quiere jubilar, una persona que se quiere jubilar y que logra acumular un buen capital, ni siquiera tiene que vender las acciones para poder pagar sus facturas o poder pagar su estilo de vida, sino que si el capital es suficiente, incluso solamente con el dividendo podría mantener su estilo de vida de la manera en que la quiere vivir o en que quiere pasar sus últimos años. Igual para lo que lo dije, para las personas que apenas comienzan y etcétera. Vamos a borrar aquí y ahora sí vamos a comenzar con la presentación, porque creo que me he demorado mucho en esta primera parte, pero quería que entendieran el concepto, porque creo que las matemáticas son potentes para mostrarnos lo que esto puede hacer con nosotros. Yo le digo a las personas, a ojo cerrado, confíen en mí. Si durante los próximos 10 años comienzan a comprar y a comprar y a comprar y a comprar acciones con dividendos y lo hacen cada mes, y es que además cada vez que reciban nuevos dividendos, con estas acciones compran más dividendos, con estos dividendos compran más acciones, después de 10 años van a tener un patrimonio increíble y van a estar sentados sobre toneladas de acciones que les producen riqueza y que les producen bienestar. Ahora sí, entonces vamos a empezar con la presentación, cómo invertir en dividendos crecientes. Antes de comenzar este disclaimer, ya que toda la información que voy a comentar, todo lo que yo voy a decir, es divulgación, es informativo y nunca se debe entender como un consejo o como una sugerencia de inversión. Yo espero estar hablando con adultos responsables, es decir, personas que asumen la total responsabilidad por sus decisiones, pero es que además yo quiero dejar completamente claro que no son ni consejos ni sugerencias de inversión de mi parte. Sencillamente es mi opinión, es material educativo y es material educativo, ¿vale? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a continuar. Vamos a comenzar con algo muy básico y por aquí pasamos rápido, ¿qué son los dividendos? Dividendos en términos muy sencillos, son sencillamente aquella parte de los beneficios que las empresas reparten como remuneración a los accionistas. Por ejemplo, en este caso, el beneficio de la empresa, en este ejemplo, es de 100 mil dólares o de 100 mil euros, como ustedes lo deseen y la empresa decide, en el caso de este ejemplo, la empresa decide reinvertir 20 mil dólares y decide al mismo tiempo repartir 80 mil dólares en dividendos. Entonces, vamos a suponer que son 100 mil acciones en circulación, son 100 mil acciones en circulación y por lo tanto, como va a repartir 80 mil dólares en dividendos, entonces tocaría de 80 centavos de dividendo por acción. Son 80 centavos de dividendo por acción. Esta es la parte que se distribuye en la forma de pago por acción a las acciones, a los tenedores de acciones en circulación que existan en cada momento. Aquí, antes de que se me olvide hacer una claridad que es bien importante, el dividendo que a nosotros nos interesa cobrar es el dividendo en metálico, porque es parte de los beneficios y parte del flujo de efectivo que la propia empresa ha generado a través de su negocio principal. Si una empresa empieza a pagar dividendos a manera de especie o en forma de especie, como es a través de acciones, hay empresas que pagan, esto lo vamos a ver a continuación, hay empresas que pagan el dividendo repartiendo nuevas acciones, allí nos están esmatando o nos están eshaciendo la harakiri, porque cuando emites más acciones, diluyes el valor patrimonial de las acciones y por lo tanto diluyen el valor patrimonial de tus inversiones. Es decir, se pierde, se diluye, se difumina el valor patrimonial de las acciones que tengamos en nuestro poder. Entonces, el dividendo que siempre esperamos recibir es en metálico, no de otra clase. Ahora, hay otra cuestión y es que existen distintos tipos de dividendos. El primer tipo de dividendos del que podríamos hablar es el usual y son los dividendos ordinarios, que son dividendos repartidos de manera periódica y que las empresas suelen pagar de manera mensual, trimestral, semestral o anual. De forma anticipada o después de anunciar los beneficios. En términos generales, el dividendo crece si los beneficios crecen y la empresa crece de manera saludable. Esos son los dividendos ordinarios y aquí metemos a prácticamente todos los dividendos que las empresas reparten en los mercados. Existe otro dividendo que podríamos denominar como dividendo extraordinario. La empresa igual paga un dividendo ordinario, que es este que acabamos de comentar, pero vamos a suponer que esta empresa hace un spin-off o vende un edificio o vende una patente o le llega una indemnización del gobierno o una indemnización de un competidor o gana una demanda en los juzgados, lo que sea. Le llega un dinero extraordinario y la empresa realmente no tiene una idea para invertir ese dinero que sea atractiva. En términos generales, por ejemplo, las compañías tecnológicas no reparten dividendos porque están en proceso de crecimiento y utilizan todo su dinero para financiar ese proceso de crecimiento. Las empresas que reparten dividendos son aquellas que ya están en algún punto del crecimiento, ya están creciendo, ya han llegado a un punto de madurez y por lo tanto ya no observamos esas expansiones de dos dígitos que sí que tienen las startups, las empresas de reciente creación y las compañías tecnológicas. Pero a pesar de repartir un dividendo ordinario, puede ser que reciban unos recursos extraordinarios y ya que no tienen nada interesante en qué invertir ese dinero, deciden repartirlo en forma de dividendos. Por lo tanto, los dividendos que podríamos llamar como extraordinarios son aquellos dividendos que son variables y que no dependen de los beneficios principales de la empresa. Es como si esta empresa se ganara la lotería y decidiese repartir el premio de la lotería entre todos los accionistas. Es algo extraordinario que ocurre solo una vez. No es algo periódico que se va a pagar de manera mensual, trimestral o semestral, como si ocurre con el dividendo ordinario. Existen dividendos que se pueden denominar como dividendos complementarios. Son dividendos adicionales a los ordinarios y se reparten una vez, a ver que aquí se me tapó, y se reparten una vez al año tras el cierre del ejercicio fiscal. Otros dividendos son los dividendos en acciones. De estos debemos huir. Los accionistas pueden escoger entrecobrar sus dividendos vía ampliación de capital. Esta palabra es la muerte para los inversionistas porque una ampliación de capital es lo que dije anteriormente. Lo que significa es que van a diluir nuestro capital. No sé cómo hice este dibujo. El hecho es que vía ampliación de capital o poder escoger venderlas a precio de mercado para poder comprarlas al momento. Vamos a borrar aquí. Espérenme un momento. Tenemos un par de personas. Sí, seguimos. Voy a borrar esto. Borremos esto. Entonces, dividiéndose en acciones. Las empresas que reparten dividendos en acciones es el tipo de empresas de las que debemos huir porque nos perjudican. Y existen los dividendos fijos. Estos se pagarán independientemente de los beneficios obtenidos por la compañía. Estos dividendos no nos sirven porque los dividendos deben ser la consecuencia de un buen desempeño. Si una empresa dice que va a pagar dividendos, tenga pérdidas o tenga ganancias, ese dividendo no es sostenible a largo plazo. Y cuando la empresa lo recorte o lo elimine, eso lo va a castigar el mercado. Este dividendo en acciones también lo debemos evitar porque esto implica la dilución del capital de la compañía y por lo tanto la pérdida de valor de las acciones. Para que se entienda un poco mejor, supongamos que nosotros invertimos en una empresa que tiene 100 acciones en circulación y el capital de esa empresa vale 100 dólares. Entonces, vale 100 dólares el capital y la cantidad de acciones en circulación es igual a 100. Por lo tanto, el valor patrimonial por acción es igual a un dólar. Si esta empresa hace, realiza una ampliación de capital que significa emitir acciones para pagar dividendos en este caso y pasa de 100 acciones en circulación a 200 acciones en circulación, entonces el valor patrimonial por acción ya no será de un dólar, sino que será de 50 centavos de dólar. Desde el punto de vista fundamental, esto lo castiga al mercado y es el tipo de situaciones de las que nosotros tenemos que huir a toda costa, ¿vale? Esto es muy importante, por eso explico esta parte que parece tan básica, pero hay puntos en los que muchísimas personas se equivocan. ¿Cuáles son? Ahora, observen esto, ¿cuáles son las principales características de una inversión en dividendos? La primera parte, recibes parte de los beneficios de la empresa cada año. La empresa genera beneficios y parte de esos beneficios los obtenemos en la forma de dividendos. Los inversores se invierten normalmente, los inversores más conservadores invierten normalmente inversores, la inversión en dividendos son aquellas en las que invierten normalmente inversores. Aquí aprovecho que está mi analista de inversiones para decirle, mira, porque él me ayudó a hacer la presentación. Fíjate que cuando yo lo leo pierde sentido. Entonces, cuando estemos realizando la presentación, es importante que tenga sentido cuando cualquiera, ni siquiera yo mismo, sino cuando cualquier persona lo lea, tiene que tener sentido. porque yo lo leo y dice, invierten normalmente inversores más conservadores. Un poco pierde el sentido, un poco como que yo mismo me pierdo. Entonces, una estrategia de inversión en dividendos es aquella en la que invierten normalmente inversores más conservadores que quieren batir a la inflación u obtener una rentabilidad moderada. La realidad es que sí que es cierto que una estrategia de inversión en dividendos puede ser una estrategia conservadora, pero yo en este caso, porque conservadora hace referencia a una estrategia de inversión de bajo rendimiento. A mí no me gustan las inversiones de bajo rendimiento y les voy a explicar cómo evito realizar inversiones de bajo rendimiento. Vamos a suponer que esta es que esta es una acción que nos interesa. Esta es la cotización y ella está subiendo. Y entonces nosotros observamos que sube y son de esas acciones que uno dice nunca la puedo comprar porque nunca cae, maldita sea, esta acción nunca cae, todo el mercado cayendo y la acción no cae. Pero la realidad es que a todos los marranos les llega la Navidad, a todos los cerdos les llega la noche buena. ¿Qué quiere decir esto? Que una acción desde nuestro punto de vista, desde cuando nosotros la comenzamos a vigilar, puede ser que parezca que no caiga. Pero en algún momento, por alguna circunstancia propia de la empresa o del mercado, esta acción va a caer. Mi sugerencia, ¿cuál es? Que nosotros compremos, así estamos hablando de una estrategia de inversión en dividendos, mi sugerencia es que compremos calidad, en este caso aquí estamos hablando de calidad, pero cuando cotiza con descuento. Este concepto que parece tan básico y que todo el mundo lo debería saber, yo la verdad es que lo entendí muy, mucho después de comenzar en Bolsa, después de que leí un libro que se llama El Tao de Warren Buffett, un libro pequeñito que cualquiera se puede leer en dos horas y lo que hace es recopilar frases fantásticas de Warren Buffett y una de estas frases me quedó sonando porque dice, Warren Buffett lo que dice es, tú lo que debes hacer es invertir en calidad pero cuando cotiza a bajos precios o cuando cotiza con descuento. Claro, cuando tú inviertes en calidad cuando cotiza con descuento y lo compras aquí entonces a continuación aparte de ganarte los dividendos que es el objetivo a continuación lo que haces es ganar la recuperación de ese valor porque recordemos siempre que los precios irán en la dirección de los fundamentales los precios irán en la dirección de los fundamentales esto siempre ha sido así entonces claro nos ganamos nos ganamos los dividendos pero es que después nos ganamos también la recuperación y por esto es que desde mi punto de vista es mi es mi experiencia es lo que me ha pasado a mí desde mi punto de vista la inversión por dividendos es una inversión inteligente pero es que además es un tipo de inversión muy rentable si se sabe hacer cuál es la manera correcta de hacerla primero invertir en calidad tenemos que aprender a seleccionar acciones de calidad a continuación vamos a centrarnos un poco en los factores de calidad que debemos tener en cuenta pero después de identificar la calidad ya la hemos seleccionado ya la hemos encontrado ya la hemos identificado a continuación lo que tenemos es que tener paciencia para comprarla a bajos precios y es comprar a bajos precios lo que aumenta el potencial de valorización de mis inversiones esa es la clave suena fácil se dice fácil pero no es fácil de hacer ¿por qué? porque requiere paciencia requiere disciplina y realmente desafortunadamente muy pocas personas tienen paciencia y tienen disciplina entonces sigo describiendo algunas características aquí dice que inversores en inversión en dividendos la realizan inversionistas conservadores que solo quieren batir a la a la inflación y obtener una rentabilidad moderada otra característica es que la inversión en dividendos en general supera la rentabilidad de la renta fija en general por ejemplo en este momento no está ocurriendo ahora que los tipos de interés están disparados si uno toma un gráfico con los dividendos globales del índice estándar por geniantos de la rentabilidad por dividendo del índice estándar por geniantos como los tipos de interés están disparados por esta política monetaria restrictiva que tiene como objetivo combatir a la inflación como los tipos de interés están disparados los tipos de interés de la renta fija se están moviendo por arriba de la rentabilidad por dividendo esto es muy interesante porque claro es una característica de la situación que ahora mismo estamos viendo renta fija en rendimientos por arriba de la rentabilidad por dividendo y esto es lo que tienen las cotizaciones de las acciones muy abajo pero es precisamente lo que ofrece la oportunidad otra característica es que es un estilo de inversión sencillo y sin muchas dificultades a ver nosotros tenemos un seminario que se llama seminario dividend growth o seminario de inversión en dividendos crecientes para el que lo quiera hacer yo encantado pueden ir a Experion y lo pueden realizar pero en qué consiste en términos generales la inversión en dividendos crecientes consiste sencillamente en identificar la calidad cada mes sin fallar comprar acciones de calidad que remuneran con dividendos y también cada mes sin fallar utilizar los dividendos que les van pagando para comprar más acciones y este mismo proceso lo repiten al siguiente mes y al siguiente mes y al siguiente mes y al siguiente mes por los siglos de los siglos de los siglos amén lógicamente que esto tiene muchos más detalles y por esto sí que sugiero realizar el seminario dividend growth para no tener puntos ciegos en nuestro análisis pero si ustedes me quieren seguir al pie de la letra sin tener que pensar confiando a ojos cerrados hagan lo que yo les estoy diciendo elijan acciones de la máxima calidad fundamental compren acciones de esa calidad cada mes y reinviertan los dividendos en las compras de más acciones no es más no hay más secretos no hay más no hay más pero lógico que si quieren hacer el seminario allí hay mucho más detalles para hacer una inversión consciente y racional vale pero es un estilo de inversión muy sencillo y sin muchas dificultades cualquiera lo puede hacer más características la inversión por dividendos ofrecen una menor volatilidad a la cartera ¿por qué? y se los voy a explicar esta ¿por qué? porque es porque es importante que la que la cartera de inversiones o que nuestras inversiones no sean tan volátiles esto es importante hay una frase de Peter Lynch para los que estuvieron con nosotros en el webinar de Peter Lynch y en el taller de inversión de Peter Lynch recordarán que nosotros mencionábamos una frase que es fantástica de Peter y que dice que el éxito de la mayoría de los inversionistas no depende tanto de su inteligencia como si depende de su su estómago es decir de qué tan capaz es de aguantar las caídas sin vender si es que tiene una convicción fuerte sobre esa inversión dice eso que el éxito en las inversiones no depende de la inteligencia sino del estómago es decir del carácter de qué tan fuerte nosotros podemos mantener una posición aunque el mercado en el corto plazo no esté moviéndose a nuestro favor observen que si esto es así que lo más importante es el estómago el carácter la capacidad para aguantar aunque el mercado esté cayendo observen que esto es la cotización de una acción que se está moviendo en una tendencia claramente alcista la gente está bien la gente está ganando dinero la gente está confiada pero en algún momento me lo invento puede pasar alguna cosa imprevista en los mercados que sea negativa y esta acción cae cae brutalmente y entonces la gente aquí llega y vende y resulta que la mayoría de la gente compra en la cresta de la ola y después venden en la parte más profunda de esa ola que es cuando la ola se estrella contra las rocas por esto es que hay análisis existen estudios que indican Peter Lynch es una de las grandes leyendas de las inversiones en Wall Street y él durante sus 13 años al frente del fondo McGillan de Fidelity fue capaz de conseguir una rentabilidad del 29% anual pero hay análisis que indican que los partícipes o los inversionistas promedio de Peter Lynch solamente ganaron un 3,5% promedio anual él generaba un 29% pero los inversionistas de los fondos ganaban en promedio un 3,5% ¿por qué ocurría esto? porque compraban aquí en la cresta de la ola y vendían al final de la ola claro como los fondos de inversión se mueven como las acciones en la forma de zigzag si nosotros no nos aguantamos toda la tendencia entonces seguramente compraremos aquí y venderemos aquí después cuando comiencen a subir y nos confiemos volveremos a comprar aquí y cuando caigan entraremos en panico y volveremos a vender aquí después volveremos a comprar aquí y por esto es que la gente nunca gana dinero porque es impaciente porque no mira a largo plazo porque no tienen estómago entonces si esto es así a nosotros nos interesa ya dependería de nuestro perfil de riesgo por ejemplo mi perfil de riesgo es el de alguien muy arriesgado yo de hecho cuando la situación está muy difícil yo me crezco a mí me gusta el jaleo me gustan los problemas me gusta me gusta el jaleo entonces cuando hay problemas yo me crezco me gusta trabajar bajo presión me gusta eso entonces a mí me gustan las crisis por eso pero hay gente que en las mismas situaciones se pone a llorar o sea contra las paredes o se quiere cortar las venas no es que ellos sean malos y yo sea bueno no es que unos sean malos y otros sean buenos sencillamente es que todos tenemos una personalidad diferente y un perfil de riesgo diferente por esto es que la clave es que cada uno de nosotros comprendamos cuál es el perfil de riesgo que tenemos como inversionistas cuál es el perfil de riesgo cuál es el perfil de riesgo como inversionistas esto es muy pero muy importante entonces si por ejemplo nosotros sabemos que somos unos lloricas que por nada nos da por llorar que nos queremos cortar las venas por lo que sea si nosotros nos conocemos y sabemos que no tenemos esa capacidad de aguante entonces nos interesa tener una baja volatilidad para no exponernos a estas caídas ya que sabemos que por nuestro perfil de riesgo si el mercado cae de esta manera y mis activos caen igual habrá una alta posibilidad de que yo venda y salga del mercado perdiendo muchísimo dinero y no sea capaz de aguantar a largo plazo a que estas inversiones desplieguen todo su potencial entonces allí es donde una estrategia de inversión por dividendos adquiere verdadero valor de hecho yo tengo un perfil de riesgo de alto riesgo pero por mi propio perfil soy susceptible de exponerme a riesgos exagerados o a riesgos innecesarios entonces yo de manera consciente como yo me conozco o sea si yo sé que yo soy alguien arriesgado que se quiere meter en peleas en jaleos si me gusta trabajar bajo presión si me gustan las crisis si me gusta la sangre si yo me conozco entonces existe una alta probabilidad de que yo me encuentre en una situación en la que asumo riesgos elevadísimos e innecesarios eso es llegar a un determinado nivel de conciencia me conozco por lo tanto ejecuto una estrategia que me protege de mí mismo cuál es esa estrategia la estrategia de inversión en dividendos pero es que aquí entonces observen que es una estrategia que sirve tanto si eres alguien con un perfil de riesgo elevado como si eres alguien que se pone a llorar porque a la rosa de Guadalupe la acabaron de echar o lo que sea por si no me entienden el chiste pero otra cuestión y esto es para que se entienda la baja volatilidad de las inversiones que tienen las acciones por dividendos vamos a suponer que esto es una acción que va subiendo de precio y en algún momento por alguna situación van esto cae cae duro el mercado está cayendo duro pero los dividendos de esta empresa son crecientes son crecientes son crecientes entonces ¿qué es lo que yo les ¿qué es lo que yo les dije desde el principio? que los precios a largo plazo irán en la dirección de los fundamentales los precios a largo plazo irán en la dirección de los fundamentales entonces claro como un rasgo de los fundamentales es la capacidad de las empresas para pagar dividendos sostenibles y crecientes entonces a pesar de que este tipo de empresas caigan como el mercado son las que primero se recuperan de todas las acciones del mercado ¿por qué? porque el fundamental que en ese caso son los dividendos actúan como una malla o como una red de seguridad entonces claro cuando caen de precio todo el mundo las quiere comprar porque todo el mundo quiere esto todo el mundo quiere el dividendo y no es lo mismo comprar aquí arriba cuando el dividendo es el 3% que comprar aquí abajo cuando el dividendo es el 8% aquí es muy importante que entendamos las matemáticas de cálculo de la rentabilidad por dividendo la rentabilidad por dividendo es el dividendo anual por acción dividido entre el precio de cotización o entre el precio entre mi precio medio de compra si por ejemplo yo compro no sé qué número yo podría comprar aquí arriba y claro sería por ejemplo si esto bueno si esto por ejemplo yo compro a 100 dólares y el dividendo es 3 dólares por acción entonces si compro a 100 dólares entonces es una rentabilidad por dividendo del 3% pero si cae desde los 100 dólares hasta los 92 dólares entonces si compra los 92 dólares mi rentabilidad por dividendo será del 8% es así de sencillo es un ejemplo clásico o es un ejemplo sencillo el hecho es que pagar dividendos los dividendos y los fundamentales en sí mismos actúan como una red de seguridad ¿qué quiere decir esto? que esta es la explicación para que las acciones que pagan dividendos en términos generales tengan mucha mucha menos volatilidad que las acciones que no pagan dividendos por ejemplo las acciones tecnológicas tienen mucha más volatilidad que las acciones Dividend King o Dividend Aristocrats o Dividend Champions porque pagan dividendos entonces los inversionistas saben que en el corto plazo podrían estar perdiendo dinero pero a largo plazo gran parte de esas pérdidas solo que en el dividendo serán recuperadas pero también teniendo en cuenta que los precios irán en la dirección de los fundamentales que seguramente irán hacia arriba si son compañías de alta calidad fundamental ¿vale? entonces esa es la razón por la que las acciones de dividendos crecientes suelen ser de baja volatilidad y esa es la razón también por la que desde mi punto de vista nosotros deberíamos buscar acciones de baja volatilidad sobre todo al tener en cuenta nuestro perfil de riesgo entonces volvamos aquí superan a la rentabilidad de la renta fija y es un estilo de inversión sencillo y sin muchas dificultades ofrecen una menor volatilidad a la cartera otra característica es que ofrecen una alternativa interesante a la liquidez y otra característica es que suelen ser compañías estables maduras y poco cíclicas aquí hay de todo si ustedes estuvieron conmigo en el taller de inversión de Peter Lynch se habrán dado cuenta que Peter Lynch divide las acciones en seis grupos principales una de ellas son las cíclicas por ejemplo en las acciones de FedEx son ultra cíclicas son ultra cíclicas pero FedEx y no estoy mal FedEx es una aristócrata del dividendo si no me equivoco FedEx es una compañía aristócrata del dividendo pero es una compañía ultra cíclica es ultra cíclica entonces aquí hay de todo en términos generales se van a ser empresas estables maduras y poco cíclicas pero por ejemplo en el caso de FedEx es ultra cíclica pero es una aristócrata del dividendo otra característica es que limita las opciones en términos de oportunidades de inversión es decir si por ejemplo yo solamente invierto en acciones de dividendos crecientes y sostenibles eso deja por fuera todo lo demás porque es un filtro analítico muy potente no todas las empresas pagan dividendos no todas las empresas tienen dividendos que sean sostenibles y crecientes desde el punto de vista fundamental entonces claro es un gran filtro que a la larga nos evita ocasiona que o nos evita mejor que nos metamos en valores o en acciones de baja calidad o de dudosa reputación entonces limita las oportunidades de inversión porque es un filtro analítico pero al final a la final a la larga evita que nos metamos en cosas en las que no nos deberíamos meter aquí entramos en un tema muy interesante porque cuando nosotros vamos a invertir en dividendos debemos tener en cuenta debemos tener en cuenta características de calidad debemos conocer algunos indicadores de calidad antes de invertir en dividendos uno de estos indicadores es el payout este indicador nos muestra el porcentaje de los beneficios que se destina al pago de dividendos en mi caso esto es lo que dice la teoría pero en mi caso yo sugiero en este ratio no utilizar las ganancias no utilizar las ganancias sino utilizar el free cash flow recuerdan que al principio yo decía que los buenos dividendos se cobran en efectivo es decir que a la larga las empresas deben utilizar su efectivo disponible para pagar dividendos aquí explico un poco cuál es la diferencia que existe entre beneficios y flujo de efectivo vamos a suponer una empresa que factura 100 millones de dólares y de esa facturación obtiene un beneficio después de impuestos de 50 millones de dólares factura 100 y el beneficio neto son 50 y uno dice pues mire está muy bien pero después revisando el balance nos damos cuenta que las cuentas por cobrar son 80 millones de dólares factura 100 gana contablemente 50 pero de esos 100 que facturó le deben 80 es decir no es dinero contante disonante son papelitos que se llaman cuentas por cobrar entonces esta empresa vamos a suponer que de esos 50 va a repartir 30 pero observen que ellos facturaron 100 pero cuentas por cobrar son 80 por lo tanto el flujo de efectivo son 20 20 20 si va a repartir 30 en dividendos esto lo que querría decir es que parte del pago en dividendos para pagarlo se tienen que endeudar y esto hace saltar todas las alarmas por eso yo prefiero en lugar de las ganancias porque las ganancias son contables y son manipulables en lugar de las ganancias yo prefiero el free cash flow porque el estado de flujo de efectivo es más difícil de manipular y ya que yo debo comparar siempre la fuente con el origen la fuente de los fondos con el uso de los fondos si el uso de los fondos será en efectivo la fuente de los fondos también debe ser efectivo es un principio de las finanzas corporativas que siempre debemos utilizar fuentes de largo plazo con usos de largo plazo fuentes de corto plazo con usos de corto plazo fuentes de efectivo para financiar usos que se van a realizar en efectivo etcétera entonces aquí esa es mi recomendación para el tema del payout pero en términos generales el payout entonces lo que me muestra es el porcentaje de mi flujo de efectivo que se utiliza en el pago de dividendos entonces si yo encuentro un payout de 80% no me gusta tanto 70% no me gusta tanto me gustan payouts de 20 30 40 máximo máximo de los recontra máximos entre 50 y 60% ¿por qué? porque recuerden que dos características principales de la inversión por dividendos debe ser que estos dividendos deben ser perdón la redundancia sostenibles y crecientes sostenibles y crecientes si el payout es demasiado alto probablemente no es sostenible y como ya está en el límite superior probablemente tiene muchas limitaciones para ser creciente o subirá muy poco o directamente no subirá o directamente está cerca de ser recortado tiene que ser sostenible y creciente porque estos son factores de calidad cuando estamos hablando de una estrategia de inversión en dividendos ¿vale? otro 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 factor a tener en cuenta y esto ya lo hemos ya lo hemos comentado es el dividend yield que es la rentabilidad que nos ofrece una compañía por dividendo dividido sobre su cotización sobre el precio de cotización en bolsa esta es la fórmula del dividend yield vamos a borrar esto que que lo olvidé borrar anteriormente el dividend yield se obtiene dividiendo el dividendo anual por acción entre el precio de esa acción al final cuando yo ya compro la acción mi dividend yield se obtiene sobre mi precio de compra no sobre el precio de cotización yo por ejemplo tengo acciones con rentabilidad por dividendo del 25 y del 28% pero son acciones que compré hace 15 años entonces claro yo las compré a 100 ahora cotizan a 700 pero el dividendo ha subido un montón y comparado con mi precio de compra la rentabilidad por dividendo es 20 25 28 35% pero son acciones que compré hace muchísimos años y ahí es donde uno verdaderamente entiende todo lo bueno que tiene una estrategia de inversión en dividendos ¿vale? pero aquí me faltó uno y es el nivel de endeudamiento observen lo siguiente para que lo tengan en sus apuntes espero que todo esto lo estén apuntando observen que nosotros acabamos de hablar del payout no lo voy a escribir todo porque solamente voy a escribir pay pero entiendan que es payout payout ¿vale? y que el payout es el 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 dividendo dividido sobre el free cash flow sobre el free cash flow pero otro criterio que que yo debo tener otro criterio que yo debo mantener a la vista es el nivel de deuda si la deuda es demasiado alta y el payout es demasiado alto incluso hay niveles de payout que yo he encontrado que son superiores al 100% es decir reparto 10 millones de dividendo pero mi flujo de efectivo es de 8 millones ¿qué quiere decir esto? si mi flujo de efectivo no me alcanza para cubrir todo el pago del dividendo lo que quiere decir es que me estoy endeudando estoy aumentando mi endeudamiento para pagar el dividendo y esto es gravísimo desde el punto de vista financiero por esto cuando vamos cuando vayamos a analizar compañías o acciones de dividendos crecientes debemos revisar el payout y revisar el nivel de deuda ¿vale? esos dos criterios son más importantes incluso que el dividend yield me interesa una rentabilidad por dividendo alta pero que se entienda que esa rentabilidad por dividendo es alta como resultado de una caída brutal en los precios que se entienda que es por eso y no como resultado de estar pagando un dividendo insostenible y que se está financiando con deuda en lugar de ser financiado con los beneficios de la operación que es como se haría en circunstancias normales si hay que endeudarse para pagar el dividendo ese dividendo ni es sostenible ni será creciente y por lo tanto saldré perjudicado si me mantengo con esa inversión entonces tres criterios payout dividend yield y nivel de deuda lo tienen que lo tienen que estar mirando ahora vámonos a los números porque aquí lo que uno se da cuenta es que los datos matan relato observen que aquí nosotros estamos comparando en estas curvas esta de color naranja son acciones con high dividend yield al mismo tiempo que tienen un low payout ratio es decir un bajo payout que es lo que nosotros buscamos al mismo tiempo que tienen una rentabilidad por dividendo alta que reparten un buen dividendo observen la diferencia observen que aquí se compara con el índice Russell 1000 de acciones de valor del índice de acciones de valor observen y está de color amarillo observen la diferencia en términos de desempeño entre el Russell y las acciones con high dividend yield y un payout ratio bajo es una gran diferencia esto es muchísimo dinero en un horizonte de 5, 10, 15, 20 años es muchísimo dinero aquí también se compara por ejemplo con acciones low dividend yield pero también con un bajo payout pero la rentabilidad por dividendo es alta si yo tengo dos acciones prestar atención a esto por favor si yo tengo dos acciones y una es del estilo y las dos tienen un low payout ratio un bajo payout que es lo que buscamos si tengo dos acciones para comparar o para elegir tengo dos opciones pero solamente puedo elegir una si las dos tienen un payout ratio bajo pero una tiene un high dividend yield es decir un dividendo alto y la otra tiene un dividendo bajo ¿cuál elijo? por favor me responden a través del chat ¿cuál elijo? high dividend yield o low dividend yield cuando las dos tienen un payout bajo ¿cuál de las dos elijo? esto es para saber si me están entendiendo ¿vale? respondan respondan no importan si se equivocan no importa ¿vale? pero si me sirve a mí para tomar y saber si de pronto tengo que retroceder un poco y explicar lo mejor ¿vale? high dividend yield ¿por qué? alguien dijo low dividend yield ¿por qué low dividend yield? me gustaría que fundamentaran la respuesta ¿por qué low? los que dicen low ¿por qué dicen low dividend yield? ¿por qué escogerían una low dividend yield? ¿por qué lo harían? es solamente para 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 que fundamenten la respuesta no, 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 no pero con el payout ya me con un payout bajo ya me doy cuenta que el nivel de deuda no tiene nada que ver con el pago de dividendos ¿vale? con un payout ratio bajo ya me doy cuenta que el endeudamiento no tiene nada que ver con el pago de dividendos ¿vale? entonces para que lo sepan si tengo dos acciones y las dos tienen un payout bajo pero una tiene una rentabilidad por dividendo alta y una y otra tiene una rentabilidad por dividendo baja prefiero la alta porque las dos son de calidad pero prefiero la que más flujo de efectivo me va a generar porque al final eso eso es un factor de rendimiento ¿vale? pero es que además aquí tenemos las acciones que no pagan dividendos que son estas de color verde oscuro esto está por aquí observen que cuando hablamos de acciones de dividendos también incluimos la reinversión de los dividendos observen que las acciones tecnológicas que generalmente no pagan dividendos a largo plazo tienen un peor desempeño que las acciones con high dividend yield y un payout ratio bajo ahora aquí tenemos un high dividend yield pero con un payout ratio alto no nos interesa porque el alto dividendo esa costa de poner en riesgo las finanzas de la empresa y aquí tenemos un low dividend yield con un high payout ratio es decir un payout ratio bajo pero es que además paga un dividendo bajo entonces no me interesa no nos interesa ninguna de estas dos solamente por el dato del payout alto ya las deberíamos evitar no digo que evitemos las acciones que no pagan dividendos porque aquí hay algunas tecnológicas y dependiendo de las circunstancias las acciones tecnológicas pueden aportar muchísimo valor a la cartera pero si estamos hablando de una estrategia de inversión en dividendos sí que deberíamos tener preferencia por acciones de high dividend yield con un low payout ratio vale vamos a seguir aquí más comparaciones aunque las comparaciones sean odiosas observen que en este gráfico tenemos acciones de dividendos crecientes aquí tenemos todo tipo de acciones aquí tenemos el el desempeño del índice Standard Ampours 500 aquí tenemos acciones que pagan dividendos sin cambios en la política de dividendos acciones que no pagan dividendos y acciones que recortan o que eliminan los dividendos observen que la mejor opción vuelven a ser las compañías de dividendos sostenibles y crecientes es la mejor opción es la mejor opción incluso cuando la comparamos con el índice Standard Ampours 500 observen la gran diferencia con el Standard Ampours 500 las acciones que tienen un payout ratio bajo nivel de deuda baja dividend yield alto y son de dividendos crecientes son las mejores acciones en las que uno podría invertir miren que por ejemplo este este entrenamiento es por ejemplo para para explicarles las que ahora nuestro analista de inversiones lo va a hacer por ejemplo para explicarles cómo utilizar esta esta hoja de esta base de datos en Excel observen que esta hoja de datos en Excel tiene datos desde el año 99 a ver si me están viendo si lo están viendo observen que esta hoja esta base de datos en Excel tiene datos desde el año 99 hasta el año 2021 aunque para los gráficos ya tenemos datos hasta lo que va del año 2022 pero observen lo siguiente esta acción que tenemos aquí al principio pasó de 28 centavos de dólar de dividendo por acción en el año 99 a un dividendo por acción en el año 2021 de 0,78 esto es un esto es un poco más del doble de dividendo desde el 99 hasta el año 2021 durante los últimos 22 años en cambio observen este otro valor de aquí por ejemplo en el año 99 pagaba 7 centavos de dólar y en el año 2021 pagaba un dólar con 12 centavos entonces yo lo que tengo que hacer es elegir las acciones que tienen el dividido con una que tienen un crecimiento del dividendo más elevado teniendo teniendo en cuenta que los criterios de calidad son los mismos si tengo un conjunto de acciones que tienen las mismas características de calidad yo lo que tengo que buscar es la que más ha tenido la capacidad de crecer el dividendo si se entiende por qué me lo pueden decir a través del chat por favor si se entiende por qué desde el punto de vista matemático no se me distraigan haciendo preguntas porque me distraen a mí y me pierdo si tienen cuestiones o preguntas o inquietudes con las tablas de Excel escribir al correo electrónico porque es que yo me pierdo el libro vale entonces si se entiende por qué me interesan las acciones de dividendos crecientes pero las que más lo crecen porque a largo plazo como esto yo lo voy a reinvertir esto fortalece muchísimo lo que yo me pueda beneficiar del poder acumulativo del interés compuesto vale entonces esto esto es muy muy importante sigamos aquí comparativa entre rentabilidades en porcentajes de bonos dividendos del Dow Jones y dividendos del índice Standard & Poor's 500 observen que estos datos van hasta el 2021 el gran problema con este gráfico este esto que hay esto que tenemos aquí es el bono americano con vencimiento en 10 años este que que yo estoy señalando aquí es este bono el bono emitido por el gobierno de los Estados Unidos con vencimiento en 10 años pero resulta que ese bono que en ese momento recuerden siempre apagar el micrófono porque todo se va a escuchar vale siempre este bono que en el año 2021 cotizaba al 1,5 ahora cotiza al 4% justo aquí 4% este este gráfico está muy desactualizado pero en situaciones en los que la inflación no es elevada en general la rentabilidad del dividendo tanto para el SP500 como para el como para el Dow Jones la rentabilidad por dividendo es superior al rendimiento de los bonos con vencimiento en 10 años y por eso deberíamos tener una preferencia de acciones con dividendos crecientes que sobre bonos pero para mí lo más importante es que el bono no tiene este potencial de valorización que si tienen las acciones porque las empresas sobre todo las empresas de calidad tienden a crecer y tienden a beneficiarnos con este crecimiento en el valor de los dividendos ahora hay un tipo de acciones que se denominan acciones dividend aristocrats que son acciones que llevan más de 25 años de dividendos crecientes son aquellas compañías que recopilan indicadores financieros de alta calidad y salud financiera y que llevan al menos 25 años repartiendo dividendos de forma sostenida y creciente otra característica de las aristócratas del dividendo es que pertenecen al índice Standard & Poor's 500 observen que este mix nos dice que la mayoría de aristócratas son de acciones de consumo la otra parte son de industriales compañías industriales la otra consumo discrecional y acciones del sector sanitario o del sector salud ya en menor cantidad tendríamos aquí materiales acciones financieras energía tecnología mínimas y telecomunicaciones y utilities y real estate la mayor la mayor cantidad de acciones dividend aristocrats están en estos sectores en estos cinco sectores vale entonces dividend aristocrats son aquellas que llevan 25 años porque es importante que sepan que existen las dividend aristocrats porque si a mí alguien me dice Ángel es que yo no tengo tiempo para buscar acciones de dividendos crecientes listo tú no tienes tiempo busca cuáles son las acciones dividend aristocrats ya no tienes que hacer nada más sencillamente búscate un listado Google acciones dividend aristocrats y entonces en Google te pasará el listado de las acciones que se consideran ahora mismo como dividend aristocrats observen el desempeño de las aristócratas del dividendo frente al Standard & Poor's 500 que está de color rojo es un desempeño muy superior es casi el doble esto a largo plazo es muchísimo dinero la gran diferencia es la reinversión de los dividendos porque estos dividendos las de las aristócratas del dividendo esos dividendos son son crecientes y son sostenibles son compañías muy saludables otro 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 grupo de acciones de dividendos son las dividend kings son acciones que llevan más de 50 años repartiendo dividendos de forma sostenida y creciente aquí un pequeño listado de acciones dividend kings por ejemplo aquí está 3M que está pasando por dificultades Cincinnati Financial me gusta mucho Coca-Cola está muy bien Colgate está muy bien Emerson yo la compré durante la pandemia está muy bien este es un raid Federal Realty Investment Trust está muy bien porque es un raid de muchísima calidad Johnson & Johnson Hormel Foots Lois a ver Perter & Gamble Stanley Black & Decker está muy caída esto está muy bien ¿qué más hay aquí? Target está bien y bueno solamente algunas dividend aristocrats son 25 años y dividend kings son 50 años repartiendo dividendos 50 años ¿vale? más a ver este es el desempeño de las dividend kings frente a el Standard & Poor's 500 es casi el triple el desempeño de las dividend de las dividend kings frente al SP500 son acciones de la máxima calidad fundamental a largo plazo la calidad se nota a largo plazo el tiempo es el mejor aliado de los buenos negocios y es el peor enemigo de los malos negocios ¿cómo maximizar nuestra inversión en dividendos? quiero acelerar para darle paso a Carlos que nos va a explicar algo de 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 la de la ah bueno no 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 Carlos no alcanza a estar con nosotros Carlos no alcanza a estar con nosotros entonces ¿cómo maximizar nuestra inversión en dividendos? primero que tenga un historial de reparto de dividendos que sean crecientes y estables segundo que no que no emitan acciones para pagar los dividendos porque de esta manera se verían diluidas nuestras acciones tercero tienen que ser negocios con modelos de calidad y flujos de caja predecibles cuarto deben ser negocios que no se endeudan para pagar dividendos para esto sirve para eso es necesario vigilar el payout el payout es clave allí señores es muy importante tener muy a la mano el payout desde las compañías en las que invertimos por dividendos otro punto que sea la mejor de las opciones como creación de valor para los accionistas en términos generales son las empresas que no solamente pagan dividendos sino que además recompren sus propias acciones otro punto a vigilar es que la relación free cash flow por acción versus dividendos por acción sea positiva y no supere el 10% otro punto es que invertir cuando nos ofrece sea un margen de seguridad para obtener una mayor rentabilidad adicional es lo que comentaba comprar calidad cuando cotiza a bajos precios y otro punto es que podemos reinvertir los dividendos en el propio negocio cuando esté cotizando por debajo de su valor intrínseco vale vámonos a ventajas de invertir por dividendos además de las que ya hemos comentado obtienes una renta estos son los principios los principios básicos de la inversión por dividendos a continuación vamos a explicar cómo utilizar las tablas de excel para que entendamos cómo utilizar esa información a nuestro favor por lo tanto no se vayan a ir vale entonces vamos a ver aquí que me están pidiendo admisión ventajas de invertir por dividendos se obtiene una pequeña renta periódica que es el flujo efectivo de dividendos se minimiza la volatilidad bate en general a la inflación media histórica bate sin problemas recuerden apagar los micros por favor bate sin problemas a la renta fija los aristocrats y los dividend kings en general baten al índice standard and pours 500 y rentabilizan tu liquidez en mercados de burbuja esto a través de la reinversión de los dividendos desventajas porque no todo es color de rosa tienes que tributar los dividendos anualmente es decir los dividendos pagan pagan impuestos en términos de dividendos uno paga impuestos en el origen y impuestos en el destino por ejemplo si yo invierto en los Estados Unidos yo estoy en España desde los Estados Unidos antes de pagarme el dividendo me hacen un descuento de los impuestos que allí se pagan por los dividendos entonces si me van a pagar 100 solamente me entregan 85 y cuando llegan a España me quitan otro 15% de esos 85 dólares me quitan el 15% y por lo tanto quedo con el restante hay gente que tiene un problema con esto yo lo que les digo es pues mira tú trabajas y de la nómina también te descuentan impuestos es algo contra lo que no podemos luchar porque el trabajo de los políticos es robar y para eso necesitan cobrar impuestos yo no voy a dejar de invertir porque me cobran impuestos hay que hacerlo sí que hay que buscar maneras para pagar menos impuestos pero realmente es algo que es difícil de evitar o de eludir ¿vale? obtendrás una rentabilidad moderada limitas tus oportunidades de inversión es una mala estrategia para carteras pequeñas yo diría que esto es una visión como de una foto por ejemplo cuando yo tenía 27 años yo solamente tenía para invertir creo que 3 mil dólares 3 mil dólares y ahora mi capital es mejor dicho el portafolio de mi hija es 40 veces lo que yo tenía cuando tenía 27 años entonces o sea esto es una foto lo que ocurre con el interés compuesto es que a través de tus aportes periódicos más la reinversión de los dividendos una cartera pequeña se convierte en una grande y como la estrategia es sencilla y es fácil de implementar entonces está a la mano de todos los bolsillos y a la mano de todas las cabezas y a la mano de todos los tiempos porque no toda la gente tiene el mismo tiempo para estudiar otra desventaja entre comillas es que el interés compuesto no se aplicará de forma óptima desde mi punto de vista sí porque cuando tú reinviertes los dividendos o por lo menos es lo que a mí me ha ocurrido yo creo que aquí es por el tema de los impuestos pero la reinversión de dividendos tiene un efecto brutal en el capital a largo plazo y algunos brokers cobran comisiones por dividendos esto sí que es cierto pero esto debemos evitar los brokers que cobran altas comisiones o como en este caso que cobran comisiones por el cobro de los dividendos ahora vamos a pasar a explicar la tabla de Excel que creo que la mayoría de ustedes ya tiene si no la tienen tengan en cuenta que nosotros tienen que pertenecer al grupo de WhatsApp de dividendos porque a través de este grupo es que compartimos la tabla de Excel y si ya la solicitaron y no la han recibido pues escriban un correo electrónico para 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 poderles dar solución ¿vale? antes de continuar amigos solamente quiero socializar lo siguiente y por favor prestar atención nosotros estamos lanzando nuestro seminario de inversión en bolsa este seminario tendrá una duración de un año completo un año completo este seminario tiene ahora mismo está en promoción de preventa comenzamos las clases el próximo 16 de octubre y estará en promoción de preventa desde hoy hasta el próximo 15 de octubre la promoción de preventa incluye un gran descuento en el precio y también incluye dos seminarios gratis de inversión les voy a dejar el link a este entrenamiento solamente tenemos unas plazas limitadas en promoción entonces si les apetece ver los detalles en qué consiste cuál es el contenido allí les dejo un enlace les acabo de dejar el enlace en el en el les acabo de dejar el enlace en el en el a través del chat pero observen el contenido qué es lo que vamos a aprender vamos a aprender a invertir en acciones a largo plazo vamos a al estilo de Warren Buffett de Peter Lynch de Joel Greenblatt y de Pat Dorsey vamos a aprender a generar ideas de inversión vamos a aprender contabilidad aplicada a las inversiones vamos a aprender evaluación de riesgo rentabilidad vamos a aprender gestión de carteras vamos a aprender cómo evitar fraudes y vamos a aprender cómo diversificar eh pero en términos generales vamos a eh dedicarnos a desarrollar ejercicios prácticos con casos reales de inversión si quieren ver el contenido detallado solamente es que vayan hacia abajo en la en la página y hacen clic aquí por ejemplo el módulo 1 es introducción y aquí ven todos los apartados que tiene el módulo 1 después van al módulo 2 y observarán todos los componentes del módulo 2 después el módulo 3 módulo 4 y así eh este seminario tendrá dos componentes la primera parte serán clases intensivas y la segunda parte serán tutoriales y sesiones de preguntas y de respuestas lo que acabo de decir esto dura un año un año completo es decir comenzamos ahora en octubre y finalizamos en octubre del año 2023 las los entrenamientos los dicto directamente yo eh en vivo y los que no puedan estar quedarán grabados y los podrán disfrutar en el momento en que más les convenga como queremos que observen pueden elegir entre estos seminarios de inversiones dos gratis dos seminarios gratis y la cereza del pastel es que como nosotros queremos que todos queden totalmente satisfechos si después de 15 días de iniciado el entrenamiento no están satisfechos recibirán una devolución completa del valor de su inversión de lo que han pagado sin dar explicaciones y sin nosotros hacer preguntas sencillamente ángelo me cansé estoy mamado no te entiendo el seminario es una porquería no importa no tienen que dar explicaciones de nada sencillamente decir pues mira no solicito devolución si durante los siguientes 15 días de iniciar el entrenamiento solicitan devolución tendrán 100% de devolución es decir es cero riesgo cero riesgo como creo que le gusta a la mayoría de las personas ya lo saben allí les dejo la inquietud son unas plazas muy limitadas el seminario hay que pagarlo completo el seminario hay que pagarlo completo no se puede pagar a plazos veo preguntas allí pero yo lo que les sugiero es que revisen el enlace porque allí están todos los detalles del entrenamiento buen contenido si ya les quedan preguntas que no son que no están siendo respondidas dentro del contenido del seminario entonces nos escriben un correo electrónico o nos escriben al whatsapp y nosotros responderemos a todas las inquietudes allí se las dejo amigos ahora sí vámonos con el excel de la estrategia de inversión en dividendos amigos todos ustedes han recibido este esta página de excel con gráficos me pueden responder sí o no todo el mundo lo ha recibido sí o no este excel con los gráficos lo han recibido sí o no sí o no lo han recibido este excel con los gráficos sí o no lo han recibido bueno amigos entonces tienen que aquí este esta esta base de datos en excel la estamos compartiendo a través del grupo de whatsapp de inversión en dividendos crecientes observen aquí tenemos uno de los grupos y nosotros compartimos a través del grupo compartimos los archivos de excel por ejemplo aquí miren convertimos el archivo de aristócratas del dividendo y compartimos el enlace al archivo con los gráficos este archivo con los gráficos es pesado ¿por qué? porque es un archivo de excel este que les estoy mostrando este es un archivo de excel que está linkeado a muchas páginas de internet para que se actualice o se refresque de manera automática entonces tienen que solicitar si no les ha llegado tienen que escribir un correo electrónico a info arroa experium punto es la única forma de recibirlo es perteneciendo al grupo de inversión en dividendos pertenecer a este grupo es gratis pero la única forma de pertenecer a este grupo es primero escribiendo un correo electrónico a info arroa experium punto es para que les den las instrucciones de acceso al grupo cuando ya estén en el grupo se compartirá todos los días se comparte el archivo recién refrescado y actualizado con los gráficos y estas acciones este gráfico no se puede abrir en un móvil porque es muy pesado y tampoco se puede abrir en en un computador en un ordenador muy desactualizado o en un ordenador muy viejo porque no tendría la capacidad lo repito para las personas que que no lo han entendido para pertenecer al grupo tienen que escribir un correo electrónico a info arroba experium punto es a vuelta de correo les darán las instrucciones para pertenecer al grupo de dividendos entonces ustedes se contactan con el grupo de whatsapp de dividendos y a partir de allí a través del grupo se compartirá con ustedes los archivos de las las 340 acciones de inversión en dividendos crecientes entonces vamos a vamos a eso es eso es lo principal para que tengan el archivo pertenecer al grupo y para pertenecer al grupo tienen que escribirnos un correo electrónico a info arroba experium punto es para que les envíen las instrucciones de acceso al grupo de whatsapp y allí obtener los archivos vale entonces cuál es la clave para entender qué es lo que dice Geraldine Weiss Geraldine Weiss lo que dice es esta estrategia no es mía sino que esta estrategia fue desarrollada por Geraldine Weiss lo básico rentabilidad por dividendo es igual por favor apagar el micro hombre yo no entiendo por qué he estado toda la noche pagando micrófonos pero es que esto me distrae mucho rentabilidad por dividendos es igual al dividendo dividido entre el precio de cotización entonces es un poco lo que vimos a lo largo de la presentación si el dividendo es de 5 dólares y la cotización es igual a 100 entonces la rentabilidad por dividendo es igual al 5% esa será mi rentabilidad por dividendo cuál será mi rentabilidad total para esta inversión la revalorización del capital más el rendimiento del dividendo más la reinversión de los dividendos si lo hay vale entonces si el precio de cotización por ejemplo cae a 50 entonces ya no divido 5 sobre 100 sino que divido 5 sobre 50 en este caso la rentabilidad por dividendo ya no va a ser del 10% entonces si el precio de cotización cae a 50 y divido 5 entre 50 entonces la rentabilidad por dividendo ya no va a ser del 5% sino que será del 10% será del 10% y al mismo tiempo si el precio sube desde 100 hasta 200 dólares entonces divido 5 entre 200 dólares y la rentabilidad por dividendo ya no será ni del 5 ni del 10 sino 5 dividido entre 200 que será igual a 2,5% esa será la rentabilidad del dividendo entonces ¿qué es lo que dice Geraldine Weiss? ella dice mira si los precios suben hasta aquí la acción estará sobrevalorada ¿qué es sobrevalorada? que la rentabilidad por dividendo será la mínima histórica de los últimos años todo esto de aquí serían las rentabilidades por dividendo mínimas históricas pero por otra parte si si los precios caen hasta esta franja azul entonces la rentabilidad por dividendo será la máxima histórica que para este ejemplo sería el 10% y por eso en este nivel la acción se encontraría subvalorada que es subvaloración en el caso de Geraldine Weiss que estamos ante una rentabilidad del dividendo máxima histórica de los últimos años todo esto de aquí serían rentabilidades del dividendo máximo histórico si los precios se mueven en un nivel intermedio no nos interesaría tanto no nos interesa cuando está aquí arriba no nos interesa cuando está aquí abajo sino que nos interesa cuando está aquí bien abajo esto tiene muchísimo que ver con lo que yo les comentaba anteriormente en el sentido de que tenemos que aprender a comprar calidad cuando la calidad cotiza con descuento tenemos que aprender a comprar calidad cuando esa calidad cotiza con descuento claro los dividendos tienen que estar en máximos históricos cuando los precios han caído y la acción se subvalúa por cálculo matemático como la acabamos de ver si caen los precios lo suficiente la rentabilidad por dividendo se disparará y es en ese momento cuando nos interesará invertir en dividendos cuando la calidad cotiza a bajos precios en ese sentido vamos a hacer el ejercicio 3M nos interesa invertir sí o no los leo a través del chat 3M nos interesa invertir sí o no bueno la mayoría de las respuestas es sí pero 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 siempre nosotros deberíamos mirar el contexto por ejemplo 3M yo les comentaba al principio que tiene unas demandas pendientes por unos audífonos que salieron defectuosos 10 personas ya demandaron esos audífonos una filial de 3M se las vendió al ejército y muchas personas aparentemente han desarrollado cáncer 10 personas han demandado y de 10 6 han ganado las demandas pues bien 3M a 6 personas les ha tenido que pagar indemnizaciones por valor de 250 millones de dólares 250 millones de dólares para 6 demandas perdidas pero es que el potencial de personas que pueden demandar son 250 mil personas si de 10 personas ganaron 6 y eso representó pagar 250 millones de dólares en indemnizaciones entonces de 250 mil personas que potencialmente podrían demandar cuántas podrían ganar esa demanda y entonces cuál sería el tamaño de la indemnización que tendría que pagar 3M muchos calculan esto en 100 mil millones de dólares esto sería catastrófico para esta empresa yo allí no les voy a decir nada sencillamente yo lo que les digo es ustedes miren en el gráfico pero también sepan tienen que escarbar un poco más debajo tienen que saber lo que está ocurriendo desde el punto de vista fundamental o cuáles son los riesgos fundamentales cuando uno invierte debe tener muy pocos puntos ciegos había el hombre más rico en los años 60 era Aristóteles Onassis y él le preguntaban usted cómo hace para invertir qué tiene usted en cuenta para tomar decisiones de riesgo y Aristóteles Onassis decía yo hago un listado de todo lo que podría salir mal y a continuación me preparo por si eso ocurre entonces si uno sabe que algo puede salir mal pues tener como un plan para ejecutar en caso de que ese escenario malo se materialice nunca debemos ir a ciegas nunca debemos actuar de manera mecánica automática siempre tenemos que escarbar debajo de la superficie para no tener puntos ciegos en nuestras decisiones de inversión vale que lo que estamos arriesgando es nuestro patrimonio vamos a observar otra Walgreens está para invertir sí o no ustedes qué opinan Walgreens otra cosa que acaban de comentar ahí es comparar con otras de características parecidas Walgreens sí o no sí o no Walgreens sí o no perfecto desde el punto de vista de Geraldine Waze sí invertir sí este es el momento cuál es mi recomendación y yo aquí voy haciendo recomendaciones varias ustedes tomen lo que les sirve como los mercados ahora mismo son bajistas y los mercados miren los mercados suben por la escalera y después caen por el ascensor yo creo que esto lo sabemos todos entonces esto lo que quiere decir es que es más fácil caer que subir eso solamente por fuerza de gravedad entonces yo lo que le digo a la gente es mira si tú tienes 10 mil dólares para invertir me lo invento es un número cualquiera pueden ser 10 mil pueden ser 5 mil pueden ser 100 mil puede ser un millón lo que ustedes quieran pero en este caso si ustedes tienen 10 mil dólares para invertir y los mercados se están cayendo y por ejemplo esta estrategia de inversión te está diciendo pues mira es el momento de invertir o sea te está dando la señal el pistoletazo de salida y yo lo que les digo es inviertan 3 mil esto es lo que se denomina una inversión exploratoria y si sigue cayendo si cae lo suficiente inviertes otros 3 mil ojo estoy hablando de dinero contante y sonante no de apalancamiento ni de especulación estoy hablando de inversión y si los precios siguen cayendo compras otros 3 mil y ya te quedas quieto estamos hablando de una compañía de calidad que cotiza con descuento la rentabilidad por dividiendo está en máximos históricos y creo que comprar de manera fraccionada limita muchísimo los riesgos vale es un consejo de vida que les doy ahora BFC invertir si o no BFC BFC invertir este es un aristócrata del dividendo BFC ok si Glatzo Smith Klein invertir si o no Glatzo Smith Klein Glatzo Smith Klein si o no ok yo en el caso de Glatzo yo diría pero hacer el análisis fundamental vale una compra exploratoria una compra exploratoria vale vámonos con otra este creo que es Altria Altria si o no por qué no Altria por qué no porque Altria no ok vale a ver tiene un yield muy alto para lo que ingresa ok miremos a ver Altria que yo confundo Altria con otra que a ver Altria este es Altria este es Altria vamos a ver un gráfico semanal aquí podría ver algo hasta en un rango entre 39 y 36 así que tendría espacio y el gráfico de Geraldine Weiss de todas formas aquí me dicen tiene un payout ratio muy alto bien Santos Sánchez muy bien muy bien payout ratio muy alto muy bien vale a ver otra Edson Móvil qué tal qué tal para invertir Edson Móvil Edson Móvil Recuerdo que la la compramos en la pandemia a 33 dólares y la vendimos hace poco 95 y se fue a 105 pero pensamos que se nos había ido pero afortunadamente volvió a caer pero la habíamos comprado a 33 dólares en lo peor de la pandemia con un dividend yield del 10% creo o del 11% a ver Kimberly Clark qué tal qué tal Kimberly Clark y Clorox qué tal qué tal Clorox Petsicola McDonald's McDonald's a ver que no sé por aquí Walmart Walmart qué tal la realidad es que yo Walmart si ustedes recuerdan ella cayó hace poco a 120 dólares 120 dólares cayó Walmart hace unas semanas a ver si por aquí la tenemos Walmart hace poco nos ofreció esta caída brusca y nosotros compramos a 120 119 a partir de allí se comenzó a recuperar ahora se ve muy débil pero sí que nosotros compramos esta esta caída nosotros la compramos venía de cotizar a 160 y a 120 nos pareció una buena idea vamos a ver sigamos aquí Chevron Chevron qué tal este Chevron qué tal vale vale esta este es Realty con un rate los rates para los que no lo sepan es es como la manera más fácil de invertir en propiedades inmobiliarias son trust inmobiliarios los rates y qué tal está Andra Ampurs Global ok ahora Starbuts qué tal ok y Gillette Science según esto qué tal Unilever Unilever qué tal Unilever vale y creo que este es colgate Palmolive colgate sí bueno amigos yo creo que yo creo que la mayoría lo tienen ya lo suficientemente claro vamos a hacer una cosa como son muchas acciones yo creo que si estamos en el grupo de inversión en dividendos yo creo que entre todos nos podemos ayudar en el sentido de que cuando veamos un gráfico este gráfico el de Excel que nos está enviando una señal como todos estamos revisando pero unos están ocupados otros no están ocupados o uno lo ve otros no lo ven y tal entonces a través del grupo bueno es que a través del grupo no se puede porque tal bueno no yo cuando vea algo interesante lo comentaré a través del grupo porque el grupo cuando vea algo interesante lo comentaré a través del grupo para que ustedes lo analicen no para que lo tomen a manera de consejo de inversión sino sencillamente para que lo sepan y para que lo analicen y para que lo 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 puedan mirar y analizar vale amigos dejemos hasta aquí ya van a ser las once y media de la noche no sé si tienen preguntas preguntas a través del chat preguntas preguntas tienen preguntas perdón escribir a través del chat por favor escribir a través del chat a ver si me pierdo porque va muy rápido credit suisse no es aristócrata del dividendo ni dividend kings este webinar es de dividendos y no nos podemos salir del tema porque si no esto se vuelve gigantesco se vuelve demasiado grande no allí no hay indicadores para comparar el dividendo con la inflación no sencillamente tú tienes una rentabilidad del dividendo del 5% y la inflación está al 10 a partir de allí tú ya calculas cuál es el rendimiento real del dividendo vale tener en cuenta tasas de interés reales y tasas de interés nominales se puede escribir por privado y mejor escribir el correo electrónico vale porque por privado a veces escriben a las 3 de la mañana y me despiertan la niña cuando el gráfico esté arriba no porque está sobrevalorado cuando el gráfico esté bien abajo sí porque la acción está subvalorada es decir la rentabilidad por dividendo está en máximos históricos y es lo que nos interesa del seminario de inversión de invertir aprendiendo recibe dos seminarios gratis y además un descuento del 40% para los primeros inscritos vale y comenzamos el 16 de octubre dura un año nunca hemos hecho un seminario tan largo pero es que es un seminario muy completo el que el que el que vamos a dictar es el seminario más completo que vamos a que vamos a desarrollar amigos solamente para entonces para 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 volver a invitarlos revisen este entrenamiento revisen el contenido revisen la propuesta de valor y intenten saber si es algo que 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 les puede aportar que que lo necesitan para aprender recibirán gratis dos seminarios recibirán gratis el acceso al grupo privado de whatsapp de invertir aprendiendo recibirán todo este contenido tendrán acceso a las sesiones en vivo tendrán acceso a las sesiones grabadas tendrán acceso a las a los tutoriales y a las sesiones de preguntas y respuestas y pues si Dios quiere nos vamos a partir del 16 de octubre que tal les pareció la sesión de hoy les ha gustado les pareció interesante aprendieron mereció la pena me podrían dar feedback por favor si les pareció bien les gustó bueno fantástico amigos amigos los dejo descansar feliz domingo feliz inicio de semana a partir de mañana y si se animan nos vamos a partir del 16 de octubre en el seminario de inversión de invertir aprendiendo hasta pronto aquí les dejo el enlace amigos hasta pronto chau chau